Yo siento que este amor es más grande que el sol Desde que te vi yo lo presentí que eras para mí Así siento yo en mi corazón Que basta mirarte un instante, sonríes y haces que me vuelva loco Mi amor, cuánto te quiero Es que no hay un momento que yo no deje de pensar en ti Tú eres mi amor, tú mi corazón En cada latido suspiro, amor quédate tú conmigo Tú eres mi amor, tú mi corazón Una y otra vez más te extraño, te amo Amor, nunca yo te haré daño Mi amor, cuánto te quiero Que no hay un momento que yo no deje de pensar en ti Tú eres mi amor, tú mi corazón En cada latido suspiro, amor quédate tú conmigo Tú eres mi amor, tú mi corazón Tú eres mi amor, tú mi corazón En cada latido suspiro, amor quédate tú conmigo Tú eres mi amor, tú eres mi amor Tú eres mi amor, tú mi corazón En cada latido suspiro, en cada latido suspiro, amor quédate tú conmigo Tú eres mi amor, tú mi corazón Sé que no hay otra vez más te extraño Te amo, amor, nunca yo te haré daño Oh, 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 oh Música Hoy te hablaré de mi amor Es que te siento en mi corazón Desde que a ti te vi Ay, feliz, amor Me he acostumbrado a ti A esa carita tan linda, tan bella Que me tiene enamorado Ay, amor Escribiré Tantas canciones y poemas de amor Para ti I will bring down Toda la luna, las estrellas y el sol Porque tú En mi mente Me he acostumbrado a ti Tan de repente Cause of you In my life Every minute I go by I love you Me he acostumbrado a ti A esa carita tan linda, tan bella Que me tiene enamorado Ay, amor Escribiré Tantas canciones y poemas de amor Para ti Para ti I will bring down Toda la luna, las estrellas y el sol Porque tú Porque tú En mi mente Me he acostumbrado a ti Tan de repente Cause of you In my life Every minute I go by I love you Porque tú En mi mente Me he acostumbrado a ti Tan de repente Me he acostumbrado a ti En mi mente En mi mente Every minute I go by I love you Bastó una sonrisa Y el corazón Al mirarte De repente Sonrió Sé que eres tú A quien yo amo Y no hay duda Eres a quien tanto esperar Y es que sé Que eres mi amor Y yo quiero estar Donde tú estás Si dices que sí Que sí Yo te voy a amar Amar Con todas mis fuerzas Y miedos Sin dudas Hasta el final Si tú Si tú Dices que eres Que tú Estás Todavía Mi amor Te prometo Que te mantienes Y que te mantienes Todavía 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 Final, if you say you are, forever my love I promise to hold you and stay, forever and ever by your side If you say you are, forever my love I promise to hold you and stay, forever and ever by your side By your side